Hola, buenas noches a todos, bienvenido, Ponchote, bienvenidos a todos los roomies. Hola, ¿Qué tal? Ya es tiempo de relajarnos y platicar de todo un poco porque hoy hicimos, hemos andado muy trabajadores, todo lo que me fui de vacaciones, ahora hay que desquitar. Sí, de hecho, yo tuve un montón de trabajo, tanto en la universidad como en el despacho, y no había podido estar, y esta semana, bueno, ayer jueves, y hoy viernes ya no di clases, ya estamos de vacaciones, y y trabajé creo que igual, y dije, voy a descansar, no no es cierto, pero es que me gusta, también me aburro si no me pongo a hacer estas cosas. Yo descubrí una adicción que tengo horrible, o sea, ya nomás termino un viaje y estoy esperando el otro. Te lo juro, o sea, en verdad yo creo que sí es algo como ya casi enfermizo porque es así como que ya me da ansiedad, no tener el próximo traje, el próximo viaje. ¿Planeado? Sí. Bueno, mira, vamos a empezar saludando porque en la tarde no los pudimos saludar porque este capítulo que se grabó aquí también se fue al podcast, pero ahorita sí los vamos a saludar. Mimi Leal, Seth Sangari, Marisol Cueto, Landa Suri, Vickis, Gris García, Letix, Fabiana Marín, Carly, Tevi, Luna 17, Gris García, Nancy Hernández, Fabiana Guadalupe, Imelda, Mariana Roca, Marjo Shurabi, Cati, Cati Godoy, que también la vi allá que estaba en controversia, Cati. ¿A cuándo no? Eh, quién más, quién más, Chocolate Rosa, un beso, Jaira Gastelum, Gabriela Jiménez, Duli Robledo, Laura Rincón, un beso, Laura, tenía tiempo que no te vayas por acá, Mirna Torres Villanueva, Balú, Milenca Vargas, Belavi, el del traje azul que anda aquí. Blanquís Jiménez, el programa de la tarde estuvo muy bueno, espero poder ver pronto el documental. De hecho, me estaba tardando porque estaba revisando una información, estaba platicándola con Poncho. Hoy por la tarde habló otro, bueno, hoy es un adulto, pero fue un actor infantil en Nickelodeon y relata su historia de abuso con Brian Peck y nunca lo había hablado. Él se llama Michael Bauer, Michael Ray Bauer. Entonces, es este chico de aquí. La declaración está en su TikTok, así aparece como Michael Ray Bauer. Y ahí narra cómo, cómo sucedió este, este abuso en donde lo ataca Brian Peck, que es el mismo al que señala Drake. Entonces, vemos cómo empiezan a salir a partir de este documental otras víctimas y me da gusto, no que haya más víctimas, pero sí que esas víctimas tengan el valor de hablar, porque creo que estamos en otro momento en el que, por supuesto que los vamos a apoyar. ¿Cómo ves? Sí, qué bueno. Es que es lo que te digo, siempre hay una persona que abre la puerta y después hay personas que se van envalentando al sentirse que no están solas y que están acompañadas y sobre todo cuando sienten el apoyo de la de la gente, eso es bien importante. Sí. Entonces, bueno, hay que seguir apoyando a todo mundo. Ah, ya llegó la galana Skylar. Cory, Yuyis, Landazuri, Imelda, Sandy, Silvia, disculpa si se me va alguien Luna 17, Don Goyo, besos, Don Goyo, que no te había visto por acá. Paola Búcaro, Karim, Guadalupe Cruz, Emi Ailime, que Emi la vi que te estaba diciendo que no la había saludado en tu canal. Karim Martínez, Frikilicious, que también ya llegó. ¿Quién más? ¿Quién más? Disculpen si me brinco. Ah, Skylar, aquí está. Besos a Skylar. Hola, chicos, Lick Maggie, buenas madrugadas, muy interesantes programas, los felicito. Gracias. Y sí les quiero recomendar que si ven el documental, lo vean con, pues, con detenidamente y no se olviden que estos adultos que están sentados ahí relatando sus historias, pues, eran unos niños. Sí. Dice Charlie, hola, paso a decir que ando en calidad de fantasma porque estoy medio enojada, dolida con ustedes, pero jamás me verán hablando mal de ustedes porque a gente que le tengo cariño no puedo. ¿Por qué, Charlie? ¿Qué te hicimos? Ya ni sabemos qué les hacemos. Omar, un beso, bot 001. Estoy tarde con todos los vivos, pero después me pongo el corriente, ya sé, botes que fueron muchos. Dice Angelina, morí ignorada desde Hermosillo. No, 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 nada de que morí. No, hombre, la reina del chantaje, mira. Escribió, ya había muerto, fíjate. Polo Badillo, un beso. Iván García, un beso. Saludame a Jorge Inda, que no lo he visto. Lenu, Adriana M.A., Martínez Reyes, chatarrero, dice que haya una ley para cortarles aquello a los abusadores. Es que no lo debería. A ver, lo voy a decir como, como, hagan de cuenta que tengo la primaria trunca. Yo apoyo esa idea, chatarrero. Fíjate que yo te voy a decir una cosa, porque yo también era de esa idea, pero después me informaron que lamentablemente lo único que haría sería volverlos más violentos. No, y sabes que desgraciadamente en muchos de los casos sucedería, por eso aquí en este país tampoco sería correcto que existiera la pena de muerte, porque no sabemos si esa persona pudiera de verdad ser responsable. Hoy por hoy me parece que hay más obstáculos para que alguien que sea inocente quede en la cárcel, pero sigue sucediendo. Y también hay personas que, pero sobre todo en el sistema anterior, ahí sí había mucha gente que era inocente. Sí. Saludos, Lorena, hasta el sur de Los Ángeles, Queen, Micaela, un beso, Eva, Elba, te mando un besote, hace rato te vi, pero ya como no estaba saludando, pero gracias. Josefina, un beso, Giovanna Rincón, Angelina Rosy, pues nos ignoran y una aquí leal. Es que hace rato no podíamos, Angelina, pero ahorita sí los estamos. Cuando hacemos podcast, ya saben que no podemos andar saludando, porque a quién le va a interesar escuchar un podcast de puros saludos, también ustedes, cristianos, ayúdenos. Miren, es más, era preguntas y respuestas, pero si ustedes quieren, hablamos de lo que ustedes quieran para que vean cuánto los queremos. Lo que ustedes quieran. Hoy contestamos cualquier pregunta que nos hagan. Elvira Norma, un beso, dice Don Goyo, por eso somos del club de las panzanas ignorantes. Dice Queen que no ha podido ponerse al corriente. Martínez Reyes, gracias. Mariana Roca. ¿Qué te digo? Dice, pues la hacen con otra cosa. ¿Qué hacen con otra cosa? Que si les cortas el. Ah, sí. Lo hacen, te digo, se vuelven más violentos, está comprobado, ¿eh? Dice Freakylicious, ya vieron en Netflix el programa, no, lo quiero ver este fin de semana, el episodio que Liliana narra que tenían que bailar sin parar, ella y Carla recordé que en el programa ponían a las niñas a aplaudir rítmicamente y cantar ocho horas. ¿De qué trata eso del programa? Es, es, no sé si es serie o es película, pero la vi anunciada y la quiero ver, me llamó la atención porque además es una carita y tiene como una venda en los ojos, o sea, sí llama la atención. Magui, noticia de última hora, me les voy. Dice Alexandro Carrasco, Poncho, te cásate conmigo, ya te ciento treinta hectáreas y mucho amor. Me les voy. Se llamaban Alejandro, agárrate, caí, te voy. Bueno, bueno, primero tienen el yate. Yate, ciento treinta hectáreas y mucho amor. ¿Qué más quiero? Contáctate conmigo, Alexandro. ¿De otra cosa? Yo, yo lo convenzo, Alexandro. No, 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 no hace falta, Magui, ya he convencido histórico. Dile que sí. Ya, sí, órale. Dice Adriana M. Bueno, yo lo quiero presumir. Y mi hijo cumple el mismo día que era Lick Magui, así que voy a tener pastel. Adriana, un beso a tu hijo. Este martes. Este martes, este martes, llevo a los cuarenta y uno. Dice Lucifer, Lick Magui, ¿qué pasó con el hijo abogado de una rumi que ofreció ayudar a Raquemel? No sé, no le he preguntado a Angie, miren que hoy en la mañana hablé con ella, pero no le he preguntado si ya la contactaron. Dice Paula Bucaro, es sobre esos programas donde los papás mandan a los niños rebeldes para que se arreglen, que se los llevan a medianoche. Qué horror, eso, y las terapias de conversión me parecen horribles. Pero ¿cómo permiten esos programas? Pues es que terapias de conversión aquí existían hasta hace un par de años en este país, y estos estos lugares destinados para los niños probleman porque no atender y ver qué le generó esos problemas a tu hijo. Sí. Eh, hace rato les preguntaba que si la película de Blackphone fue basada en ese payaso. No, 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 no. La que sí fue basada fue Ito. Y de hecho hay documentales, y ahí en ID está un documental muy bueno que habla de este, de este hombre. Hay que hacer un programa especial de Pogo. Dice Charlie, sí, hay que hablar de él. Es horrible, pero hay que hablar de él. Porque pienso distinto en cierto tema que, bueno, ya no están tocando, y estoy tratando de ser objetiva, siempre voy a criticar el sistema de justicia en todos los casos, hasta que hagan su chamba bien. Charlie, en todos los casos, siempre va a haber una parte que no quede conforme. Pero por algo suceden las cosas, tú que estás a favor, que yo jamás les voy a decir, ataquen a una persona o quieran a la otra, porque esa es la libertad que tenemos todos. Eh, vamos a esperar a que se agoten todas las instancias. No hay que desesperarse y no veo por qué hay que pelear. No, yo no tengo bien claro, Charlie. Yo vi cosas que tú no viste y por eso pienso cosas que tú no piensas. Entonces, no sé por qué te decepciona, que yo sea congruente con mis, con los que considero mis valores. Tal vez estoy equivocado, pero bueno. Como tú tal, tal vez tú estás equivocada, pero eh, digo, eso no tiene nada de malo, no, no nos tenemos que pelear, eh, respetar las ideas ajenas y nada más. Gabriela, y no hagas corajes, Charlie, si te queremos. Gabriela Jiménez dice, eh, Poncho, ya extrañaba estos viernes con ustedes. Oye, y como dice Liliana también, que es verdad, o sea, nosotros no, nosotros no tenemos que estar preocupados por cumplir las expectativas de absolutamente nadie. Hacemos lo mejor que podemos y si a la gente le gusta, bueno, y si no, también. Sí, y miren, eh, a mí me parece que de todos debemos de tener claro, al final del día nosotros no estábamos ahí. ¿No? Y hay cosas que las autoridades ven en cualquier caso, no hablo específico de este. Eh, las autoridades ven a las que nosotros no tenemos acceso. Y ya pasó, ¿Eh? Decidimos no hablar de ese tema porque es profundamente revictimizante para cualquiera de ellas y no hay que hacer nada que lastime a nadie. Así que. Gracias, Omar. Dice, feliz cumpleaños con Madre Maggi, que el martes te la pases chido con mi compadre, que cumplas muchos años más de vida. Gracias. Dice Iracema Dilbeng, eh, The Morning Show, habla del Me Too, de los depredadores en la industria y la cultura del silencio. Es que justo, pero esa cultura del silencio se hacía cada vez más grande y poderosa porque nunca se nos tiene que olvidar que quienes cometían estas agresiones eran personas poderosas. Y de hecho, en este documental narran una historia en donde dicen que alguien cuestionó a Dan Schneider por alguna escena y él solo dijo, ¿Por qué? ¿Te parece raro? No, 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 no. O sea, si tú dices que no es raro, no es raro. Y nadie se atrevía a decirle nada. Entonces, siempre tener presente que hay una disparidad de poder, siempre hay una jerarquía y que la jerarquía que incluso la narran en el documental de Dan Schneider sobre estos niños era, era su jefe, era económicamente poderoso, influía en los altos ejecutivos de la empresa. ¿Quién le iba a decir algo? Nadie. Vas a acompañar de chapina. Estas son las tantas. Dice una palabra Ramos, el doctor Salama dice que debería, es que te digo, pero. ¿Catraciones químicas? También generan ciertas situaciones a nivel psicológico. No, pues bueno, bien no estaban. Dice Chaterrero, no, Magui, no debe atender a Reconel, no puedo. No es que no deba, es que no puedo. Irene Sazueta, saludos, Duodinámico, Poncho, te me invitas al Bodorrio. Caben todos, ¿con 130 hectáreas? Vamos todos. Todos van hasta, les doy sus cuadritos de terreno a todos. Es más, vamos a empezar a hacer la lista, yo pongo los desechables. No, Magui, no te apures, dinero va a haber de sobra, ya me dijeron, ¿no viste? Alexander, ¿es cierto eso? ¿Eh? Alexander, ¿es cierto eso de que pones todo? Bot 001 dice, Magui, por favor, mándale un abrazo a mis paisanos de Vallehermoso, Tamaulipas, ayer hubo una explosión y hay varias personas heridas, una fallecida y casos dañadas. Bot, no he visto esa nota. Les mando un beso enorme a Vallehermoso, Tamaulipas, espero que estén bien. Hay una, hay una pérdida humana, ojalá que el resto solo sean cuestiones materiales que finalmente se recuperan, pero pues estas pérdidas de la vida dejan muchas secuelas a las familias. Les mando un beso y ya saben, siempre nuestros mejores deseos. Raya Wey es muy fuerte, dice Paola Buccaro en Netflix, no la he visto. Ay, estoy tomando café a estas horas, no sé qué me vaya a esperar. Que fíjate, algo que decía Liliana es que ella siempre estaba alerta, no dormía bien, siempre estaba como a la expectativa de qué iba a suceder, porque ahí nunca había una rutina, y las rutinas dan seguridad. Y le dice la experta que es parte de estas agresiones a las que estaban sometidas. Piso cáscara de huevo, ¿no? Decía. Ajá, es como pisar cáscara de huevo, pero me llama la atención porque dices como si tomaras diez cafés al día y empezaras a temblar, y me quedé pensando y dije, es que estoy bien dañada, yo siempre puedo tomar los diez cafés y no me pasa nada. No, hombre, yo a los cuatro azoto, a los cuatro así, pum, directamente bye. De eso ya llevo tres, a ver. Dice Carly, lo bueno es que nunca me metieron en esos lugares para niños problemas. Yo de verdad le agradezco a mis papás inmensamente, porque yo me imagino que ganas no les faltaron. Marisela Reyes, un beso, tímida. Ya dijo tu mamá que eras un amor de niña. Ay, sí. Ay, el amor de madre, va. Dice Charly, no, no me decepciona eso, es que me dijeron en el chat y no a mis papás, y no es así, yo no ataco víctimas. No, 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 pero nosotros te dijimos, no. No. No, no, Charly, no, y no vi, no vi, sino, tú sabes que siempre ponemos un harto en estas situaciones y no, todos podemos pensar diferente. Incluso yo he dejado, yo he dejado muchos comentarios cuando ponen aquí justicia para Parra y no sé qué, yo lo dejo, se están expresando, no pasa absolutamente nada, pero no lo vi, Charly, discúlpame, yo no vi que te pusieran eso, claro que no lo hubiera permitido. Aparte es complicado, acuérdense que por ejemplo, al menos yo soy hombre, entonces no puedo estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, cuando estoy hablando y tengo que estar revisando comentarios, no puedo. Dice Angelina, Rosy también difiere, pero prefiero tener su cariño que pelear por algo que no nos toca, es que no nos toca. Exacto. Ya en algún momento habrá una sentencia firme y ejecutable y entonces ya no va a pasar nada, lo vamos a decir, y en algún momento si esto es diferente también lo diremos porque nosotros no tenemos nada que ver. Dice Lemuel Benavidez, Lick Maggie y Ponchote, una consulta, el daño moral que sufrió Calimba con el primer caso es compensable de alguna manera, ¿qué castigo tuvo la chica por difamar? Sabes que Lemuel que no procedería porque efectivamente sí cometió estupro. O sea, sí hubo un delito y el hecho de que él ignorara la edad y otras cuestiones, pues no lo no lo exentaban de la responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Maggie, son preguntas, porque por ejemplo, las chicas aceptaron que le habían mentido respecto a la edad. Sí, lo que pasa es que mira, justo lo que pregunta Berenice, él es declarado inocente por los delitos de abuso y violación y comete el estupro, que en aquel momento decía a partir de 16 años pueden dar el consentimiento, pero el adulto que acepte cometería el delito de estupro. Pero si al adulto le mienten y le dicen que es mayor de edad. De todos modos lo cometiste. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendrías que pedir identificación antes de? Conocer a la persona. Ese es el problema de estos encuentros de una noche, que pueden parecer divertidos, pero no sabemos las consecuencias. Sí, o que no se vea, busquen gente grande. Sí. Que también en ese tiempo, 2010, pues Kalimba debe de haber tenido que ser a. Catorce. Veinticinco, treinta. Como treinta. Dice Polo Badillo, saludos Lick, Maggie, Ponchote, aprovecho para desear un feliz cumpleaños anticipado a la Lick, un fuerte abrazo. Ay, muchas gracias Polo. Dice Verónica Páez, yo defiendo su empatía, incluso si no la tienen, pero defiendo mi derecho a pensar lo que me dé la gana, así que no se sientan por lo que diga nadie, y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también. Están preguntando que qué es estupro tener relaciones con menores con el consentimiento del menor. Sí. Que delito, igual. Ajá. Todavía lo consideran por ahí algunas legislaciones de los estados, pero en el federal ya no. La ignorancia no exime la responsabilidad. O sea, no, yo por eso digo, es que en este caso no hay ignorancia sin una información falsa. Entonces, por eso te digo que ahí. Lo ignoras, lo desconoces. Ah. Y además, o sea, ignoras la realidad. Y sí, obviamente él por eso salió, porque a pesar de que cometió el estupro, él ignoraba. Entonces, es lo que les menciono siempre de que hay atenuantes y agravantes. Tú como madre de adolescentes, ¿qué les recomendarías? No se acuesten con nadie que no conozcan o que no tengan una identificación. Tengo hijos adolescentes y mi recomendación siempre es va a llegar el momento, esté de acuerdo o no, en el que van a iniciar su vida sexual. Mi recomendación para ustedes es conozcan a la persona, siéntanse cómodos con la persona, que finalmente las emociones pueden variar en cuanto a amor o eso yo no lo voy a juzgar porque no me corresponde, es su vida. Pero sí conozcan que sea una persona de confianza, que de verdad estén seguros de lo que van a hacer, que no sea una decisión porque estaba borracho o borracha y entonces no, 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 porque también no sabes la otra persona lo que puedes afectarle, incluso a nivel emocional. Pero siendo prácticos, una fiesta que se descontrole, no hagan nada, sino no hay. No, y si hay alcohol, menos. Ni alcohol, o sea, si hay alcohol, no se les ocurra, y si y si no tienen identificación y no conocen a la persona y no saben, tampoco lo hagan, son como los consejos. Sí, sí, mira, voy a sonar, pero ya le he dicho a mis hijos, conocen a alguien en el antro y tienen todas las ganas del mundo, sí, ténse al otro día. Ya todos sobrios y váyanse a pasarse la bomba. Muy bomba. Pero vean quién es, con el teléfono, que sea algo, que sea consensuado y sobre todo que sepan que ambos son mayores de edad. ¿Maguique creen? ¿Fue detenido Calima por el mismo? Sí, eso es lo que lo que vimos, pero es que no fue detenido. Es lo que te digo, llega la información mal, no fue detenido todavía. Fue notificado. Fue notificado. Se tiene que presentar a la audiencia de vinculación a proceso. ¿Y cuándo, Poncho? El 4 de abril. El 4 de abril. Y es por el mismo delito porque es la misma persona, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo que ya existía, el que ya conocíamos. Dice Penny Lane, yo me enamoré de alguien de 28 cuando tenía 15, él creyó que yo tenía 18 cuando me conoció y cuando supo me dio que cuando me dijo que cuando cumpliera 18 le regalara mi acta de nacimiento y siempre fue muy respetuoso. Exacto. Sí, otra vez está, Calima está siendo investigado, sí, pero justo es esta que había interpuesto una persona hace un año. Pero no es otra vez, es la misma de la segunda ocasión. Si no hay una tercera, es una segunda. No hay una tercera, es la segunda. Dice tímida, yo a mis hijos adolescentes les contaba un chorro de historias de enfermedades, eso también lo hago, ¿eh? De acciones, de cosas que les ponían en las bebidas, sí, yo también hago eso. Chaterrero, ya dijeron que van por ti, que te vas a ganar un auto. Ativo, doy. En su momento la sociedad fue muy duro con la chica, la señalaron revictimizadas. De hecho, Carly, buscando las notas, en todas partes aparece el nombre de la chica. Que era víctima y menor de edad. Esto sí lo quiero decir, y ya sé que de repente se puede bromear, pero esto sí quiero que sea en serio. Yo al menos, y sé que Maggie también, nunca vamos a estar de acuerdo que absolutamente nadie vaya a ningún chat a ofender a otras personas, ¿eh? No, y lo hemos dicho. Nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Si alguien va y ofende a otras personas, que se haga responsable de lo que está haciendo, porque una cosa es llevarse bien, otra cosa. Si aquí no lo permitimos, porque es nuestro espacio. No, ¿cuántas veces no les hemos dicho no vayan a pelear? No vayan a pelear. Yo les agradezco cuando han defendido a Liliana, ni siquiera a nosotros, porque no, pero a Liliana, pero sí he visto, por ejemplo, Katy, Jade, a varios de ustedes, que es así como después, si no te, respeta, si no te gusta, entonces, ¿qué haces aquí? Pero no he visto que ofendan. Y si ofenden, o si ponen apodos y eso no está bien, si no se están convirtiendo en otras personas que hacen eso, y no se lo recomendamos. Entonces, cada quien es libre de hacer lo que quiera, hacerse responsable de las consecuencias, pero nosotros al menos no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero además, algo que sí quiero mencionar, yo no he visto, y lo digo así, no he visto que, por ejemplo, relacionen nombres y apodos. No, mira, por ejemplo, aquí sí bromeamos mucho, y nos ponemos apodos y jugamos, porque entre nosotros ya hay una relación de confianza. Entonces, pues bueno. Sí, incluso con ustedes. Claro, y nos morimos de la risa, yo me muero de la risa, ya saben. Exacto, Katy Godoy, podemos dialogar. Dice Imelda Mesa, Poncho, es que en otro chat no se puede dialogar, yo mejor no entro al chat, pero sí los leo. No los lean. O sea, vean el contenido, pero si sienten que son comentarios que incluso a ustedes les pudieran afectar, no los vean. No se expongan también ustedes a que les faltan al respeto. Dice el chatarrero, a mí me gusta leer el que dice a mí, chatarrero, a mí también. Hay mucha gente que eso hace también de repente, les encanta picar porque les gusta, se sienten importantes cuando les tiran. Ah, no, pero yo ni hago nada y me tiran. No, no, nosotros ya somos clientes. Y luego me espero de unas cosas de mi vida que digo, esto yo no lo sabía, mira qué interesante vida tengo. Yo prefiero ser al que funan con todo lo que hace. Sí. Exacto, es justo lo que dice Jade, nosotros nos comportamos a la altura, aun cuando defendemos a Sin Ataca, es lo que yo he visto, porque yo sí las veo ahí en el chat, pero nunca quiero comentar. Y es lo que procuramos nosotros incentivar, el diálogo inteligente, los comentarios, el poder tener diferentes puntos de vista. Y mira lo que dice Micaela, ustedes siempre dicen que podemos no compartir, pero sí respetar justo. Exactamente. En algunos canales siento que es tan incongruente que mejor ni opino. Ustedes lo sienten. Está bien opinar, o sea, no es obligación opinar. Dice Cati Godoy, yo no soy acosadora o ataco, ni nombres, yo no estoy enterada. A mí además de que Cati Godoy está tomada porque no le entendí nada. Sí. Ay, Cati Godoy, ya baja de a las chelas. Dice Prisper, el problema, Lick Maggie, es que tú eres muy diferente a Poncho, los comentarios son hacia Poncho, no hacia ti, tú sí, tú sigues muy profesional. Está bien, para quien sea. Prisper, pero a veces dicen que yo que me burlé, que dije, y a veces ni siquiera estoy hablando de eso. No pasa nada, es lo que les decimos, nosotros ya créanos que cualquier cosa que digan de uno del otro, nosotros ya aprendimos a ignorar, porque estamos enfocados en trabajar y en seguir manteniendo el lugar que tenemos. Dice, dice Penny, yo confieso que lo único que he fundado es a Sergio Mayer porque no lo tolero, y nomás lo hice dos veces. Penny, fíjate que a mí Mayer no es de mis personas favoritas, no sé, tiene algo que no, pero pues tampoco lo odio, les digo yo de verdad, y lo he analizado, la única persona que me genera de verdad una repulsión que no me puedo explicar, exacto, o sea, sí me he cuestionado como, a ver, no lo conozco, sí, soy empática con las víctimas, pero es algo que siento que nunca he sentido por nadie, y lo siento por él. Y el otro rascándose la panza. Sí, y yo aquí haciéndome la gastritis a todo lo que da. Dice Jade, la diferencia de opiniones es enriquecedora, nunca atacaría a alguien por su opinión, exacto. En otro canal prohibieron reír y dudar. Cada canal tiene sus reglas. Yo aquí lo único que prohíbo son, es más, ni siquiera es como que lo prohíba, es que las faltas de respeto no las tolero, entonces prefiero no que esas personas no estén aquí, y por eso le ofrezco una disculpa a Charlie por lo que mencionó, pero yo no lo vi, sino por supuesto que ahí hubiéramos puesto un alto. Poncho también ha sacado gente de su canal porque ofende, a pesar de que puede estar expresa, a la persona a la que ofenden puede estar expresando una idea contraria a la nuestra, y yo sí he visto que Poncho respeta eso, pero cuando hay ofensas es cuando ya los los elimina. Hay mucha gente súper colmilluda, que llegan y se la pasan ofendiendo, y luego te dicen que tienes que respetar la diferencia de opinión. No. No, a la gente que falta el respeto se va a la goma, punto, se acabó. Dice Landa Suri, hasta por salud mental, no darle vistas a quien no lo merece, sí. Dice Vot 001, me gusta ir a ver qué dicen de nosotros, y me río tanto porque son chistes. ¿Cómo no lo vamos a odiar? ¿Cómo lo vamos a odiar si no lo conocemos? Solo a Sergio, es que es lo que yo siempre he dicho, miren, de verdad, yo aquí en YouTube descubrí que yo los puedo querer, de porque de verdad, yo siempre creía que esto era como, lo dicen por, por tener seguidores, pero de verdad les tengo cariño. Claro. Les tengo cariño, los ubico, a muchísimos los ubico, y lo que sí es real, es que siempre cuestioné, ¿cómo te va a caer mal alguien que ni conoces? Y es que Sergio Andrade no me cae mal, de verdad, siento algo muy fuerte en contra de ese señor, y no me lo puedo explicar. Yo sí paso a revisar otros canales para saber de qué hablan, pero de verdad no hay forma de no encamionarse. No, Brónica, no te enojes. Maggie, pero es que no es que no lo conozca uno, es que uno conoce tantas cosas que ha hecho que no hay forma de que lo soporte uno. Sí, sí creo que es eso. No hay forma, en verdad. Dice Skylar, yo soy compartida con el guapo del traje azul, pero respeto. Mira qué compartida. Gracias Skylar. Dice Yamile Slim, son el complemento perfecto el IgMagi, es la parte intelectual y ponchete la risa andante. Dice tímida, está guapo el Mayer, pero se ve que es egocéntrico. Yo creo que por eso me repele, porque tiene el mismo problema de ego que yo. A mí me repele que no sea derecho. Creo que hay cosas que hace muy bien, porque sí hay cosas que hace muy bien, pero también creo que es ventajoso. Sí, eso, eso creo que es lo que no me gusta de él. Lo de Wendy, por ejemplo, me decepcionó mucho. Sí, sí, a mí también. Y yo me imagino que a Wendy también. Sí, claro. Dice Josefina, yo dejé de ver algunos programas que hablaban mal de ustedes y otros que cuestionaban y se burlan de manera de contar Liliana su historia. Y habrá quien le guste y está bien, pero tampoco hay que estar como un velorio. No. Aquí tenemos una bonita comunidad. Sí, Zezangari, la verdad me encanta, me encanta la comunidad en la que ustedes ya formaban y de la que me hicieron parte. Dice Martínez Reyes, yo detesto. Yo también. Dice Laura Castillo, tan solo usar la lógica, un poquito de razonamiento y ver. Sí, de hecho, ¿saben qué? Este, yo siempre les he dicho, ustedes pueden ir a todos los canales que quieran tomar la información, decir, esto no me gusta, esto sí, y formar ese criterio propio en el que ustedes crean o no crean en alguna situación. No hay problema, ya me regreso, pues, ya me regreso, pues, ya se me pasó el berrinche. Charly, es que en serio sí me siento mal porque no, ese tipo de cosas no deben de pasar. Ya ves, nomás quieren poquita atención. Dice Maggie, pero ya sabemos los que estamos en el chat de su canal y del canal de Poncho, ya nos conocemos. Sí, Melda, y nosotros también nos ubicamos. Claro. Oiga, y no puedo leer a Charly, por lo que creo que me bloqueó, es conmigo lo que dijo hace rato, no recuerdo decirle eso, pero sí me puse punk con lo de una víctima, que no le creen, ¿será eso? Ah, no sé, no sé, friquilichos. Dice Sandra García, hola chicos, hola chatarrera, me gusta su canal. Gracias, Sandra. Que por cierto, como siempre, mandarle un beso enorme a Sandra Regueiro, porque lo que te decía, este, esta red de apoyo para Liliana, pero que Sandra, y yo siempre lo digo, y no me voy a cansar de repetirlo, yo siempre la recuerdo, incluso corriendo de las cámaras, abrazando, y de alguna manera protegiendo a su hermana. Ay, qué buen chatarrero. Dice Carly, a mí me da risa que siguen pensando que todos somos enviados de Laura Suárez, el chatarrero. Y que nos paga TV Azteca. Ya ni me digas. Que nos están embargando el campo de golf. Ah, pues por eso no nos han pagado. Claro, porque nos embargaban el campo de golf, oye, son nuestras propiedades. Dice Elizabeth Padilla, hola licenciada, felicidades por su programa, yo soy la que le pedí si puede pasar el caso de Leslie Palacios, ocurrió en Las Vegas, nada más. Ya lo pasé, ya lo pasé, este, se llama por las que no están parte dos, me parece, ya lo pasé Elizabeth Padilla. Ahorita no podemos jugar golf, dice Katy Godoy. Es que hay muchos andres por el mundo. Katy Godoy, ¿será acaso que por eso estás fingiendo que te van a quitar el campo de golf? Qué bárbaro. Ojalá que no le encuentre abogado pronto, de verdad, creo que es la que va a terminar cargando con toda la culpa si no la ayudan. Pues no creo que vaya a cargar con toda la culpa, pero sí que no va a tener un juicio justo, y a mí sí me preocupa, de verdad. Oye, que por cierto, hoy apareció mi sueño de nueva cuenta, me da mucho gusto, un abrazo. ¿Ventaneando? Sí. Ay, qué gusto, la verdad, digo, puedo estar de acuerdo o no con muchas de las cosas que a veces comenta, entiendo que también es su sentido del humor, aunque ya no está tan actualizado, pero jamás le desearía algo malo a nadie, y en el caso de él, sí sentí feo, como la gente lo atacaba y casi casi deseaba que le pasara lo mejor. No sabemos cuándo vamos a estar en una situación similar, ojalá que nunca, pero tampoco estamos exentos. Que ya es lo que hay allí, te lo juro que lo he intentado, sí o no, May. Sí, 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 pero lo va a tener que hacer desde otra computadora porque no le está dando el acceso. Sí. Dice Elba, me pasó que en un canal dije que me gustaba el contenido del canal que estaban criticando y el dueño del canal dijo que yo era enviada de otro, me dolió porque nada que ver, yo tengo opinión propia. Exacto, Elba. Es que es eso, hay que respetar que todos podemos opinar diferente. Dice Karen Dalá, buenas noches hasta que por fin me topo una en vivo. Qué guapos los dos, Mayer, es demasiado ventajoso. Un beso, Karen. Voy para abajo, voy para abajo, dice Debe, gracias, 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 gracias a ustedes que están educando a la sociedad, las víctimas denunciarán. Debe, te mando un beso enorme. Qué gusto leerte eso. Lo que no le perdona Liliana es que... ¡Chatarrero! Digo, dilo, pero yo no lo puedo repetir, por respeto, la verdad. Dice, mis obsesiones, yo siento que sí conocemos a Sergio Andrade con todo lo que nos han descrito las chicas, que sería imposible no tener sentimientos negativos por él, y yo los tengo y ni lo conozco, mis obsesiones. ¿Será que en algún momento se arrepienta? No. No. Que diga, ya estando grande y cansado, que diga, híjole, la regué. Mira, mi papá siempre decía que la gente mala se arrepiente unos minutos antes de perder la vida, pensando que Dios con eso ya le perdonó sus pecados, y yo espero que no. Es que eso te enseñan en la iglesia, que si te arrepientes un segundo antes de todo, te perdona. No. Yo no sé las reglas de por ahí arriba porque, pues es lo que te enseñan. Dices, chatarro, charly, desbloquea frikilicious, hoy es día de perdón. Exacto, que lo desbloqueé. Pero hasta dónde llega ese sentido del humor. Es lo que te digo, hoy por hoy creo que hay muchos chistes que envejecieron muy mal y hay muchas situaciones que ya no se perdonan, porque ya sabemos que no es correcto, y eso lo puedo cuestionar de de Daniel Bisoño, pero en cuanto a su salud, jamás. Todos quisiéramos tener una gran hermana como Sandra Regueiro, no todos tenemos esa fortuna de tener y contar con ese cariño y apoyo incondicional. Polo, te mando un beso, aquí te queremos. Yo sí tengo tres. Yo tengo dos, les ando regalando. Ah, no es cierto. Si les quiero. Elisa de Padilla dice, ok, gracias licenciada, se lo agradezco de corazón por su presente respuesta, lo voy a checar, lo que pasa es que no la puedo ver entre semana. Ah, sí, está aquí en el canal y se llama así, déjame decirte de qué día es, porque sí lo hice justo, lo agrego al final, porque es del 9 de marzo. A ver. ¿Es el 9 de marzo? No, del 10, del 14, perdón, del 14, 14 de marzo y se llama 8M por las que ya no están, parte 2, y ahí la agregué al final. Díganle a Charlie que si dije algo que la ofendió, le ofrezco una disculpa, me enojé mucho, pero si dije algo no fue por Charlie, un abrazo. Oh, ya se están reconciliando. A ver, ¿cuánto amor? Yo estoy acá intentando volver a desbloquear, ¿qué pasó ahorita? Me pasaron un ti, pero no, no puedo todavía. Dice Nancy Hernández, yo se lo comento, todos somos chatarreros. Dice Angeli, compré un micro que no se oiga tanto sus heces, es que así hablo, yo hablo así con muchas heces, perdón. Es que Frickilicious antes era troll. Ay, mira, ya se rehabilitó Frickilicious. ¿Cuál es el nombre de Jilicon? No sé, pero te aparece con el nombre de usuario aquí. Jilicon, Ani Jilicon. Irene Sazueta dice, lo que puedo observar es que como mucha gente no tiene como parapsicólogo, aprovecha todos los canales de YouTube para sacar las frustraciones y amargura. Lo malo que lo hacen contra gente que no conoce. Sí, Irene, pienso lo mismo y yo no soy psicóloga, pero sí creo que así sucede. Jacqueline Pazmino, muchísimas gracias. Hay que ver con que andan aguantando la gente que está aburrida o. Dice chatarrero Frickilicious me trolea diciendo que yo soy Laura Suárez. Ya confiésalo. ¿Será momento oportuno de que le hable a Laura Suárez para ver si nos da una entrevista? No. No, ¿verdad? No, no creo. Mira, dice Laura Castillo, yo pienso como en el y no es tan fácil pedir perdón en el último momento porque lo hiciste a conciencia, Dios es bueno con los buenos y justo con los demás. Sí, yo también es lo que creo. Dice Cati Godoy, Jilicon me tiene bloqueada. ¿Qué hiciste, Cati Godoy? A ver, como regalo de cumpleaños desbloqueense entre ustedes. Por el primero, yo el veintiséis. No, estos no se arrepienten porque carecen de empatía en su mente, creen que nunca han hecho nada. Sí, es que es lo que creo, que Sergio Andrade y otros tantos, por ejemplo, lo que vimos que sale a decir Dan Schneider, por si acaso alguien probablemente se sintió ofendido por alguna actitud que tuve, pues ya, discúlpenme. Dice Yasmiles, Yasmile Slim, en un canal donde salen con máscara, hablaron muy fue de bisoño, me terminé yendo, aunque no soy fan, es ofensivo que se expresen así de alguien que va saliendo del hospital y en sus condiciones. No, es que no sé cuál. No sé cuál. No, no sé yo tampoco qué cana. Pero no, no se vale. No, yo no puedo desbloquear todo. Nos va a tocar. Dice Angelic, yo, no hay que pelearse, amor y paz para todos. Poncho, hoy te ves más guapo. ¡Uh! Alexander, Angelic, bueno, andas con todo, ¿eh? Ya, hoy salgo. ¡Uh! Las tías. Y las en plural, ¿eh? Dice Angelina Rosy, yo como la cenicienta, aquí son las 12.06 y quiero una chela, yo estoy de vacaciones. ¡Besos, Angelina! Y tómatela, ¿por qué no te lo mereces? Trabajaste y estás de vacaciones. Lo siento, pero el tratar de ser objetiva y científica no me hace mal. ¡Qué leen! Cuando me pegaba con mi hermano, mi mamá decía, quiérense, son hermanos, así ustedes, quiérense, todos somos roomies. Poncho, bebé. Ligme, hay una duda que me carcome. Verumen y la puerca, ¿alguna vez trabajaron juntos? Sí. 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 Y también trabajó con... ¡Ay, no! Alex, cálmate. ¿Cómo se llama el de menudo? Con ese, Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez. Sí, también trabajó con él. ¡Ay, Alex! Angelic, a ver, no te metas con ponchote, ya tiene perro que le ladre, y ese perro soy yo. Muy bravo, por cierto. ¡Ay, no! ¡Venga, mi Dios! Y con treinta hectáreas, ¿o cuánto? Ciento treinta hectáreas. Con ciento treinta hectáreas. Dice Sandra García, de hecho, me duermo escuchando esos videos, pero no porque me aburren, sino porque sus voces me arrullan. ¡Ay, gracias, Sandra! Saludos, bonchote, bebecito. ¿Y cómo me hacen bullying vez si yo aguanto vara? Dice Cati Godoy, yo no bloqueo a nadie si no me quieren ver ellos que hagan su trabajo. Se evita la pena, Cati. Fuertes declaraciones. ¡Ya! Dice Angelina, ¿sueñas, Alex? ¡Ay, esto se va a poner intenso! El haremse están peleando las carnes del poncho. Dice Elizabeth Padilla, Javier Seriani y Elisa hablan horrible de Daniel, a mí no me cae bien Daniel porque hace mucho bullying. Sí, yo también no estoy de acuerdo con eso, pero no le deseo nada malo, al contrario, deseo que se recupere, claro. Jamás en la vida se le desearía nada malo a nadie. Dice Cary Martínez, en un canal, la licenciada Bárbara, la que estuvo con Liliana, dijo que Gloria Trevi es narcisista y María Raquaner, psicópata. ¿Puede decir eso si haber sido sus pacientes? Yo lo que sé y lo he escuchado de muchos psicólogos es que ellos no pueden ni siquiera diagnosticar o determinar este tipo de situaciones si no son sus pacientes, si no han trabajado con ellos y en caso de que sí, no lo pueden hacer público. Espera, aquí hay respuesta, aquí hay respuesta. Mira, Angelina, ya les dije que no hay que pelear por lo mismo. Yo no hay que pelear, yo mismo soy celosa y hay poncho para todas. Mide 1,97, les alcanza bien, andan peleando. Pero mira a Angelina. Dice Angelina, ¿dónde nos ven? Nos carácter, de tacones. Yo soy Carly, hora con el harem, ¿qué les pasa? Hola, hora, hora. Y que no esté aquí Cel para poner orden, cuando se entere Cel. Cel, si ves en repetición, tranquila. Saludos. ¡Ay, mira a vos! Poncho, ya tenemos propiedades. Yo volví a ver para que vean. Carly es en cara para todo el mundo. Sí, dice Landazuri, reconciliación, bravo, sí hay que reconciliarnos todos, no hay que pelear. Poliamor, poliamor. Dice Alex, sí sueño con ponchote y él sueña conmigo. Fantasías mutuas, pregúntenle, verás. No te conozco Alex, pero con las hectáreas ya ando soñando, ¿eh? Y el yate también ya puede, me está provocando sueños, ¿cómo no? Mira, justo lo que dice Cati Godoy, si deseamos algo malo se te regresa. Yo sí creo en eso, de verdad. O sea, a mí me llama la atención porque hasta la gente en mi día a día que en algún momento ya no me cae o incluso a veces me doy cuenta que están siendo doble cara, yo me aparto, que la vida se encargue. No soy de estarme metiendo en problemas. Como que ya dices, ¿pa' qué pelearte si puedes congelar, meter a la persona en el congelador y va? Además, lo que deseemos, de verdad, yo creo que te enojas porque te dijeron y esa mala energía la cargas tú. Sí. Y no. La verdad, estoy muy agradecida con todo lo que la vida siempre me ha dado, mis papás, mis hermanos, mi familia, mis hijos, el hermoso, mis oportunidades laborales y me concentro en eso. No, trato de no, porque es energía negativa, que quieras o no te desgasta. Te desgasta igual que si intentas ser feliz y disfrutas lo que tienes. Aparte, lo que les molesta es que te vaya bien. Entonces, mejor enfócate, en lugar de contestarles, enfócate en que te siga yendo bien para que se molesten más. Dice Apolo Vadillo, Dios es tan justo que no le permitirá la entrada a Sergio Andrada al cielo por mucho que se arrepienta de todo el daño que hizo. Le va a decir, ya, ya te sabes, te vas con el indicado por la eternidad. Polo, es que me acabas una imagen así. El otro en cama y todos los angelitos y San Pedro corriendo a ponerle mil cosas a la puerta para que no se abre. Aquí no entra. Aquí no lo queremos. Esto no se queda así. Así. Y abajo también sellando todo. Acá tampoco lo queremos. Dice Chatarrero, haremos de recaderos entre Friquilichus y Charly. Charly, no peleen. Dice Vero Gutiérrez Poncho, ¿Dónde se vendieron los boletos de la rifa que no alcancé y hoy sales? No creo. Bueno, sí creo. Mira, dice Mimilea, los psicólogos no pueden diagnosticar. Ah, mira, gracias, gracias por aclararlo, Mimilea. Solo los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Gracias, gracias, Mimilea. Miren, hasta eso, en eso yo estaba equivocada. Y entonces no, 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 no se debería, creo. Pero pues también no conozco la legislación porque creo que ella es de Argentina. Desconozco, entonces no sé. Yo no sé, pero yo siempre entendí el humor negro de mi sueño, pero si a alguien le ofende lo que él dice está bien, todos pensamos diferente. A mí también. Y está bien. A mí me encanta el humor negro. Pero miren, en lugar de irme a las redes sociales de ventaneando a decir que corran a mi sueño, no lo veo. Pues sí. Una psicopatía no se diagnostica, se describe. Sí, pero creo que rasgos psicopáticos podemos tener todos, pero ya decir que alguien es psicópata o narcisista, la verdad creo, creo que no se debe de hacer. Sí, los diagnósticos no se hacen ahí. Hola Angeri, ya llegó Angeri. ¿Dónde andas Angi? Acaba de entrar. Que les estaba contando que chismemos en la mañana, pero ya no te pregunté qué pasó con, si te contactó la persona que te iba a a pasar el abogado. Ah, mira, Skylar es psicóloga. Skylar. Los psicólogos no diagnosticamos, son las psiquiatras quienes lo hacen y nosotros tratamos a los pacientes después. Ya me estoy enamorando Skylar, ¿eh? Dice Lenu, bien chicos, vean la novela de Quinceañera victimizaba a los personajes, se repiten conductas inapropiadas que eran romantizadas y eso es lo que consumíamos para que normalizábamos. Sí, sí Lenu, he visto no solo novelas, les decía la otra vez con Rojo que estábamos viendo capítulos de Candy que estuvimos mandando a Poncho, Poncho, eran de terror y yo recuerdo esa escena en donde Anthony le regala el campo de rosas y le dice cuánto la ama, pero yo no me acordaba que previo a eso le dio un cachetadón. Y Terry también. Terry también en otro momento y además la culpa a ella, a Candy lo único que le faltó lo que le falló fue el tema de entrada. Debería ser el de yo soy del club de mujeres engañadas. ¿No de mí? No creo yo. No soy del club. Mi pobre Candy yo sufría y lloraba. Dice NL no dijo eso la psicóloga dijo que denotaba ciertos rasgos. Ah, mira, gracias, gracias NL. De hecho analizó a la familia de Parra de ambos lados y siempre trató de poner ejemplos no relacionados. Ah, mira, gracias, gracias. Ya ven, lo diagnosticó. Hay que especificar a qué tipo de hectárea se refiere. Sí, ya sé, porque las otras no me interesan. A mí no me pongan de moderador, dejo pasar todo. Yo creía, chatarrero, que tú pudieras haber sido así de bloqueado, 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 bloqueado. Ya me vi en la boda de Alex y Poncho en el yate. Ay, yo también, él va. Tomando. ¿Aceptarás un matrimonio sin luna de miel? Poncho Zuleiman. ¿Qué pasa, Maggie, si la luna de miel no prospera? Bueno, antes si no se consumaba el matrimonio era motivo para solicitar el divorcio, pero hoy por hoy no necesitas una causa, el divorcio es incausado, entonces tú puedes solicitarlo si no te cumple la persona, solo dices, ah, pues ya me quiero divorciar. No, 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 si yo no soy yo, yo soy el que no quiere cumplir. Ah, pues te divorcias. Ay, pero no, que no se puede seguir casado si no cumples. No, pues es que se, hoy por hoy ya es decisión de la pareja, ya ni siquiera es causal. Yo ignoro y me voy lentamente, huele mi champú. Se fue así, Angelina. Adiós. Huele mi champú morado. Mira, dice En estricta teoría solo los psiquiatras pueden diagnosticar si un psicólogo sospecha te manda el psiquiatra o el neurólogo. No, no vi el video de Barbie, pero creo que solo comenta que lo observable. Ah, sí, ya nos acaban de aclarar que solo habló de algunos rasgos, hizo como un análisis. ¿Dónde está Angie? Que no la veo. Angeri, ¿dónde andas? Me llegó un mensaje, espérame. Dice Angelina, Rosy, los estoy viendo en mi pantalla de 80 pulgadas y se ven súper guapos. Hace frío. Yo me estoy viendo en una así y ya me vi un montón de imperfecciones, pero eso no me gusta voltear para allá, más de cuando voy a leer mis diapositivas. Muy cierto, Lick Maggie, los mejores consejos. Hay que ver lo mejor de la vida, como ver a Poncho, dice Angeli. Uh, Alex. aquí está Angie, aquí está Angie, yo solo vi que pues así, perdón Angie, no te había visto. Dice Bot001, hoy es chilena, sus comentarios fueron muy desafortunados, ella dijo que estaba al mismo nivel de ser. No sé. Hay un mensaje muy bonito que espero poder compartir ahorita, déjame ver si me dan permiso de compartirlo. A ver. Ya, déjame, pido permiso. Va, dice Lemuel, el humor negro de mi sueño es generacional, opinarte el ligero de los demás por medio de mofa al día de hoy es más que violento. Sí, y es que todos lo hicimos, o sea, también nos vamos a hacer de la boca chiquita, pero entendemos que no es correcto hoy por hoy. Por eso anda un canal por ahí con nombre diagnóstico que a mí no me gusta porque ese joven no es profesional de la materia, más bien yo lo diagnostiqué a él como narcisista. Oye. No sabía. No puedo, no tengo autorización de decir lo que me pone, pero gracias a Raquenel por el bonito mensaje que nos mandaste, nos estaba viendo el programa anterior y gracias. Qué bonito mensaje. Besos, Raquenel, te queremos y de verdad jamás, jamás nada de lo que digamos es con mala intención, es porque de verdad te queremos y nos preocupamos. Gracias. A ver, ahora nos vamos a agarrar Angie y yo. ¿Por qué me han saludado a Skylar? Ah, amor de tres. Por eso Skylar tan bondadosa, Skylar, te comparto con el hermoso, pues quiere que yo la comparta con Angie por eso. Dice Charlie, yo, Chela, soy alérgica al tequila o lo cambio por un mezcal. No, yo mezcal no y la cerveza de verdad tampoco me gusta. El tequila sí. Pregúntale a Poncho. El mezcal es muy bueno. Dice Elona Musca, pobrecita Raquenel que alguien la ayude me mortifica. Todos, porque genuinamente yo creo en su historia. Por eso me preocupa, de verdad, por eso me preocupa. Yo, hay algo que nunca me va a dejar de impresionar, Maggie, ¿cuántas personas hay que la conocieron que no digan que era espectacular, que era algo importante? Ay, sí, todo mundo habla de eso. No hay una, no ha habido una que la haya conocido que nos diga, es que era hermosa, era impactante. La vi, me impactó, la vi, me sorprendió su belleza, eso de todo mundo lo escuchamos. Sí. Angie, sigo con hambre de anteanoche, ¿qué tal estuvo tu cereal? Reinaldo García dice, par de pobres. Sí, Reinaldo. Sí, vean su nuevo video, Forma de Amor, de Raquenel, por favor, y déjenle mensajes bonitos también, de mucho apoyo. Sí, 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 porque es lo que les mencionaba también, a nivel emocional, a ella le va a servir mucho que la apoyen. Dice Chetarrero, no podemos condenar a alguien por un solo episodio. ¿A quién? El canal de Angie dice, yo también creo en Raque, vean su nuevo video, Formas de Amor, sí, véanla, apóyenla. Es que no me han visto a mí porque se espantan. Katy, ¿por qué nos vamos a espantar? A mí me dijeron. Me dijeron que sí es la verdadera Pati Chapoy, Chetarrero, si es Laura Suárez, ¿quién más eran? A mí me dijeron que era hombre, Katy Godoy. A mí me dijeron que era hombre. A ver, Katy, a ver. Me dijeron que era hombre de, de, ¿de dónde era? De, de Houston, Texas. ¿Petrolero? Sí, Katy Godoy es petrolero. A ver, Katy. Sí. Manda foto. Y que era conocido por sus buenos atributos. Dice Debe, por favor, hablen de esto. ¿No sienten que tanto apoyo de los fans de Gloria Trevi es porque la sociedad se identifica con sus canciones por vivir relaciones abusivas desde los ochenta y que se confundían con amor? Es que creo que muchos de los seguidores de Gloria tienen historias diferentes y cada uno de ellos es respetable que les guste su música. Vero Gutiérrez dice Raquenela en verdad no tiene para un abogado o es tan culpable que no se quiere defender. No, no tiene para un abogado. Pues hoy hoy en Chisme No Like pidió que por favor a alguien. No, yo te lo digo, yo lo sé. Yo lo sé, no te lo estoy diciendo porque yo lo sé, no tiene, no tiene, ya explica, imagínate lo que es, imagínate que tienes que pagar cualquiera de nosotros que nos digan, oye, tienes que conseguir un abogado que de entrada son cincuenta mil dólares. Porque en Estados Unidos es lo que explicaban que yo no sabía, primero tienes que pagar y de ahí van descontando. Oye, ¿Quién fue el que nos dijo par de pobres? Él debe de ser millonario, ¿Tú podrías ayudarle a Raquenel pagando un abogado? ¿Qué es un abogado? Cincuenta mil dolarillos. Amorcito Alex, la podemos ayudar. Vendemos el yate. Oye, Alexito amor, ¿Qué te parece si le regalo de bodas? ¿Cómo ves? Dice, me encanta la versión de formas de amor de Raquenel. Sí. Buenísima. Sí, la verdad es, es que les digo, es una mujer muy talentosa. Sí. Dice Daniela Ponce, le acabo de pedir a Alexia que me ponga la canción de Raquenel y no la tiene, ¿Cómo podemos hacerle? Ah, no sé. Pues está en todas las plataformas digitales y si no en YouTube, chécale, esta forma de amor en el canal Raquenel oficial. Dice Katy Godoy que ya no es él, que ahora es ella. Esto es como para despistar. Los fans de Gloria quieren creer historias diferentes. Creo que también para ellos es doloroso enfrentar la realidad, como lo decía la experta que estaba con Liliana. Confirma, a mí me gusta la música de Gloria porque estoy bien dañada, mis traumas, mis chistes, Carly. Yo también soy personaje, eres Laura Suárez, ya sabemos. Ya me divorció. Ya me divorció Alex, porque no quiero acción. Tú ya tienes psicóloga, clínica, maestría, doctorado, casa en Cancún y no soy celosa. Ay, gracias, Skylar. Con que me quieras me basta, dice. Pero, pero, pero. El canal de en día está muy hermosa y es muy tierna. Ella quiere tres, ella quiere tres. ¿Se acuerdan de esta frase que la verdad me cae tan gorda? Así de, que decían mucho antes, era como muy común y lo he visto en películas. De estas películas incluso en blanco y negro mexicanas en donde dicen, es que ella es la catedral, las otras son las capillitas. Yo soy la catedral de Skylar. Dice Angelina, tengo una cicatriz de un arañazo de una de ellas en un concierto de Gloria, muy bravas las chicas, no volvió a un concierto, jamás no puedo decir que sean ahora un pan dulce. Es que yo creo que actuaban así porque también como les iba a todas, que también a lo que decía hoy Liliana, que ella entiende incluso el acopo a actuar de cada una porque ella también actuaba de esa forma porque al final todas tenían miedo de las consecuencias de lo que sucedía con Sergio Andrade. Dice Angelic, le mandamos nuestro apoyo a Raquenel, a mí me conmueve mucho su historia, ojalá consiga un abogado para que haya justicia también para ella porque es injusto que no tenga representación. Lo mismo opinó Angelic. Así. Dice que, digo, ya nos hizo daño tanto desvelo. No soy tierna, acuérdate que dicen que soy lo peor del YouTube. Eso me suena, Skylar, me suena a que te está incitando así como de, ven, soy de lo peor. Yo siento ya mucha promiscuidad en este chat. ¿Quién es Carly? Lidia Barrón, dice chatarrero. Laura Suárez ya está echando de cabeza a Lidia Barrón, mira. Un pleito épico. Y mañana todo esto lo van a recortar para decir que efectivamente es esto. No, sí, ya sabes. Capturas, capturas de pantalla. El gobierno no le puede proporcionar un abogado, ella sabe inglés, no, no puede porque es un caso civil. Dice Daniela Ponce, Ponchete, ¿le puedes avisar a Raquenel que Alexa no la tiene? Es lo que la mayoría consumimos, por favor. Raquenel, Alexa no lo tiene. Yo no porque soy una damite, dice Catigo Doy. Saludos desde Irlanda, saludos hasta Irlanda, Ale, O, R. Mañana edición y a cambiar la versión, claro. Son tan descarados que estaban saludando ahí. ¿Quién será Pedrito Sola? ¿Quién quiere ser Pedrito Sola? Díganme. Soy yo, pero. No, no, pero del chat. Me pongo la botarga. Que le hagan captura a Andrade, exacto chatarrero, exacto. Mira cómo bailo, igual que Pedrito. A mí me encantan formas de amor con Caló, la escuché con Raquenel y se escucha padre. Sí, 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 Está muy bien. Yo quiero ser Aurora Valle, dice Happy, presentándolo. Somos el ojo del huracán. A partir de ahora somos el ojo del huracán. Ya somos, ya llevamos tiempo siendo, Maggie. ¿A poco no sabías? Estevera, Marcy, hacemos un programa y lo titulamos el ojo del huracán. Creo que nos lo bajan por derecho. Sí, nos lo bajan. Pero bueno, somos de Azteca, no dicen, Bueno, aquí ahorita Katy nos autoriza. Sí, sí. Dice, si te contara que me cede esas entrevistas de memoria hasta los gestos de judges. Está bien, todos coincidimos en la preocupación por Raquenel es conseguir un abogado para que la apoye y ayude para que no le resulte contraproducente el representarse ella misma así. Sí, yo también es lo que deseo porque finalmente lo que queremos es justicia y y la realidad es que ella quedaría no en estado de indefensión pero sí creo que quedaría vulnerable al no tener un abogado que la represente. El ojo huracanado para no tener problemas de derechos. Gracias, Lemuel. Sí lo voy a hacer. El huracán enojado. Ándale. Dice, Lig Magui invita a Raquenel para darle mucho amor. Ella tiene la puerta abierta cuando quiera. Siempre. De hecho, yo tengo una entrevista pendiente con Andrés. Ah, sí es cierto. Que me quedé de hablarle pero ya sabes que me fui el camello y todo esto y las tías. Dice Carly algún día me grabo recreando la entrevista de Lidia Barrona Gloria. Mi Carly. Bien funada mi Carly. Si necesitas 50 mil dólares para el abogado mejor que ese dinero lo guarde para pagarle a las víctimas. O mejor que llegue a un acuerdo. Es que mira creo 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 que el hecho de que ya ella tenga un abogado que conozca todo el asunto las partes que nosotros no conocemos le ayudaría mucho porque le podría dar varias opciones para seguir adelante en este caso y eso es importante. Entonces ya él le dirá conociendo toda la información que es lo que más le conviene. Nosotros solo especulamos a partir de la información que está ahí. Lo que he escuchado del podcast de Liliana estaban en un estado de esclavitud moderna así como los primeros esclavos aunque eran más tampoco se sublevaban se dejaban torturar y obedecían ciegamente pero justo por eso y ¿sabe qué es lo importante? Que hoy entendemos que todo lo que estas mujeres vivieron sabemos que es el delito de trata de personas pero no existía ayer les enseñé que la ley es del 2012 huracán al que presenciaremos en el yate al consumar nuestro amor ponchote y las hectáreas Angelina Angelina ¿dónde está? Ay, viendo las hectáreas para que no duela es que no creo que salga plenamente responsable tiene atenuantes es lo que yo creo Charlie pero sí necesita saber qué es lo que tiene que hacer dice Angelina el último apaga la luz gracias chicos siempre la paso súper besitos ponchote veo en Instagram y Alex ya sabe que tenemos duelo de tacones ya nos vamos muchísimas gracias a todos por haber estado aquí que tengan una linda y hermosa noche hoy fue un día de mucho trabajo mañana vemos qué qué es lo que sucede Poncho estoy feliz de la vida de compartir con ustedes neta ya se sienten como familia grupo de amigos cómo hace falta de repente tipo de programas donde simplemente podamos platicar y hoy cómo me hacen reír y hoy fue un día de mucho trabajo voy a dormir satisfecho por todo lo realizado yo también me gustan los días en los que tengo mucho trabajo aunque parezca una locura y que nos quedó muy bueno no se pierdan el programa de quiet on set que nos quedó los programas sí 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 nos quedaron bien chidos vayan a verlo porque también hay mucha información adicional en ambos capítulos y cuando vean la serie ya más o menos saben de lo que de lo que va les mando un abrazo enorme descansen por cierto los que me están felicitando muchas gracias sí voy a estar el martes con ustedes vamos a hacer algo porque pues ya voy a celebrar este fin de semana ahí está entonces muchas muchas gracias descansen se les quiere bye bye bye